Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Abogados, de su Junta de Gobierno, de nuestro becano Óscar Pirnero, os doy la bienvenida a todos en esta sesión de formación virtual que vamos a tener la posibilidad de oír a nuestro compañero Óscar Fernández León. Os damos las gracias a todos porque, bueno, hay que ir esta tarde o un rato esta tarde a estar con nosotros. Y, por supuesto, pues, deseamos a todos que estén bien de salud, lo mismo que vuestro familiar. La sesión esta de formación que vamos a oír a nuestro compañero se denomina ¿Cómo saldremos los abogados de la crisis del COVID-19 reaccionar en el presente, preparar el futuro? Bueno, a mí me corresponde el presentar al ponente brevemente y, bueno, hacer una mínima presentación también de lo que vamos a oír. Al ponente yo creo que no hace mucha falta que lo presente porque yo creo que es un abogado suficientemente conocido. Nuestro compañero Óscar Fernández León, que, por cierto, como comprenderéis todos, la charla, la ponencia es a título exclusivamente personal. A pesar de que Óscar pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, pues, lógicamente, su charla es a título personal y no tiene que compartir la Junta de Gobierno las cuestiones que vaya a plantear. A Óscar yo creo que es el primer abogado que le di un abrazo cuando yo fui abogado. Es decir, juramos juntos ya en el año, nada menos que en el año 1987, juramos en el Colegio de Abogados juntos y después, en los primeros años, tuvimos mucho contacto. Empezamos con las guardias, las añoradas guardias del Colegio de Abogados, que es una fuente verdaderamente de conocimiento jurídico y de vocación profesional. Después hemos tenido alguna relación y ahora en los últimos años hemos vuelto a coincidir en la Junta de Gobierno. Yo, Óscar, la verdad es que es una persona que siempre la he admirado. La he admirado porque es un abogado que se inició, a diferencia de otros muchos, pues se inició en el ejercicio de la profesión sin padres ni padrinos juristas, a título y a pecho totalmente descubierto. Y es un ejemplo de lo que es la dedicación, la preparación, la valentía, la responsabilidad profesional, la sana ambición que le ha llevado durante tantos años a convertirse en un abogado verdaderamente reputado en la plaza, como se decía antes. Y, además, en los últimos años ha tenido la suficiente habilidad, la suficiente visión de las cosas, de anticiparse a las cosas y ha iniciado una posibilidad que el mercado jurídico le ha permitido, que es la formación divulgativa. La formación que siempre la hemos entendido, la formación en las clases, la formación en la facultad, la formación en máster, pero le ha llegado a un paso que casi lo hace el pionero o uno de los pioneros, que es la divulgación de esa formación a todo el mundo. Yo creo que todos conocemos sus libros en los que con tanta amenidad, tan ameno, tan divulgativo, tan formativo, pues ha enseñado no solo a los jóvenes abogados, sino también a otros muchos abogados, pues cuestiones, principios deontológicos, principios del ejercicio profesional, habilidades profesionales, etcétera, etcétera, hasta que la ha convertido en algunos lugares, incluso de América, un auténtico referente inúmero. Hoy viene a hablar de una cuestión que, bueno, no hace falta que insista mucho en la preocupación que nos produce a nuestra profesión. Pero sí es verdad, yo quiero también, para poner las cosas en su sitio, que todos cuando estudiábamos la carrera, tanto la licenciatura de Derecho, ya más adelante el grado de Derecho, se nos planteaba siempre una disyuntiva, o nos planteaban una disyuntiva. ¿Oposición o ejercicio libre e independiente de la profesión? Oposición que llevaba consigo unos años de esfuerzo importante y después una cuestión que siempre nos decían todo el mundo, seguridad. Seguridad de honorarios, seguridad de horarios de trabajo, seguridad de conciliación familiar, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, nuestra profesión, la magnífica profesión de abogado, las posibilidades que tiene la profesión de abogado, la capacidad de conocer gente, el derecho a la defensa, los tribunales, etcétera. Esas dos cuestiones, el tema lucrativo también de la profesión, se nos ponían estas dos cuestiones una frente a otra. Claro, la abogacía llevaba consigo unos riesgos que tampoco nadie nos ocultaba. Dedicación, dificultad a la conciliación familiar, no tener prácticamente o pocos días de descanso, problemas con los jueces, dificultad con funcionarios y los clientes. Y los clientes. Bueno, muchos decidimos por vocación o porque a lo mejor teníamos a nuestros familiares como abogados, otros los decidieron porque no tenían capacidad suficiente, yo, de luego, también por falta de capacidad, a lo mejor para estar tres o cuatro años preparando una oposición o por pereza, por los motivos que sean. Lo cierto es que decidimos ser abogados y decidimos siendo abogados asumiendo desde el principio que esta es una profesión, como todas las profesiones de autónoma y como todas las profesiones en el suma que tiene un matiz empresarial, una profesión que tiene un riesgo y el riesgo es la posibilidad de que acaezca un evento dañoso. ¿Y qué evento dañoso es el que nos ha martirizado, yo creo, nuestra profesión siempre? Pues el cliente, el que tengamos un cliente, el que el cliente sea un buen cliente, el que el cliente nos pague nuestros honorarios, que vayamos incrementando nuestra cartera de clientes. Todas las visiones profesionales, al fin y al cabo, desembocan en el cliente. Y el gran riesgo de la profesión de abogado es que se nos caigan los clientes, que perdamos los clientes. Pues bien, ¿qué ha ocurrido desde el 14 o el 15 de marzo? Bueno, pues los que todos sabemos. Que ese riesgo, como decía el famoso jefe galo de la aldea de Asteri y Obeli, pues se nos ha caído el cielo sobre nuestras cabezas, o creemos que se nos ha caído el cielo en nuestras cabezas. El riesgo ese de esa pérdida de clientes, pues lo podemos tener en los próximos meses de clientes y de asuntos. ¿Cómo se puede paliar esta situación? Bueno, hay una… La abogacía institucional, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de los Abogados Andaluces, nuestro Colegio de Abogados, nuestra Junta de Gobierno, que preside nuestro queridísimo Óscar Cisneros, pues realizan determinadas funciones para paliar determinadas situaciones económicas en el ámbito. De esto, obviamente, ni vamos a hablar ni nos vamos a referir en la clase de hoy. ¿Qué otras soluciones hay? ¿Qué otras alternativas? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues eso es lo que nos va a hablar nuestro compañero Óscar Fernández León y lo que va a desarrollar en su ponencia algunas cuestiones que nos pueden ilustrar y que nos pueden dar determinadas… Bueno, pues iluminaciones, digo, determinadas cuestiones que nos pueden servir para solventar esta situación. Yo, mi opinión es que, aunque ahora mismo hay un momento de gran preocupación, tiene que haber con una preocupación mundial y de todos los sectores, yo creo que en el mundo de la abogacía la sociedad nos va a necesitar indiscutiblemente. Nos va a necesitar para asesorar, para que la asesoremos, y nos va a necesitar para que la defendamos. Eso es indiscutible. Con todos los cambios que se están produciendo y con todos los cambios hoy mismo desconocidos, como diríamos, viniendo para acá, nos hemos encontrado que se ha constituido, se va a constituir una comisión para un anteproyecto de una ley de derecho a la defensa, que por cierto lo va a presidir nada menos que don Antonio Garrido. Bueno, en esas necesidades de la sociedad, los abogados, estando preparados, estando formados, estando dedicados de verdad en cuerpo y arma, vamos a tener muchas oportunidades, ya te digo, con la forma que va a explicarnos nuestro querido compañero. Aunque yo creo que lo que no se nos debe olvidar nunca es que nuestra profesión descansa en unos pilares absolutamente fundamentales, que son los principios deontológicos. Los principios deontológicos que convierten a la misma en un pilar de la tutela judicial afectiva. Y que la abogacía en estos tiempos, en estos tiempos, ni más ni menos, que debe garantizar el Estado de Derecho. Y debe garantizar también los intereses de las personas a las que se someten también a nuestro asesoramiento y a nuestra defensa para el legítimo ejercicio de sus derechos y libertades. Sin más, ya le doy el paso a la palabra a Oxman, que nos va a desarrollar su ponencia. Al final de la misma le dedicaremos un rato, un ratillo, a que las preguntas, las consultas que le queráis hacer, pues las podéis hacer perfectamente por el chat. Muchas gracias a todos y Oscar tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y lo primero de todo, desea a los que estéis bien, al igual que vuestros familiares y amigos, y compartir la idea de que esto acabe cuanto antes. Realmente ya necesitamos salir y esperamos que sea lo más pronto posible. Bueno, lo primero es la diapositiva que tenemos delante. Aquí se recoge la esencia de lo que vamos a hablar hoy, la idea de cambio y adaptación. Esta frase de Darwin es absolutamente magnífica para lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque recoge, como digo, el espíritu. Por lo tanto, vamos a transitar a través de estas ideas durante toda la ponencia. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de nuestra ponencia. El objetivo será reflexionar sobre el estado de nuestra profesión actualmente, como consecuencia del estado de coronavirus, proponiendo una serie de medidas que nos puedan ayudar a actuar en el presente, en el momento actual, como en el futuro. Y todo ello siempre desde una perspectiva, desde una visión realista, pero optimista, como Adolfo ha manifestado en su presentación. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cuáles son los temas de la estructura del tema que vamos a tratar? En primer lugar, el escenario actual, un breve análisis, la evolución de los despachos según la teoría de Susskind, la importancia de los valores para afrontar la situación, ver lo positivo de la situación, y finalmente, la parte quizás más importante, ver qué medidas podemos adoptar en el presente y qué medidas podemos adoptar en el futuro. El escenario actual. Esto es por todo conocido. Estado de alarma, suspensión de los procedimientos, confinamiento de abogados y de clientes, reducción de nuestra actividad. Esto ha presentado para los abogados dos caras de la misma moneda. Despachos, que han estado absolutamente repletos de trabajo, con una avalancha tremenda de trabajo, como han sido los despachos laboralistas. Y, por otro lado, el resto. Estamos en el resto, que nos hemos encontrado en una situación desconocida que ni imaginábamos antes de que esto ocurriera. Esas son las dos caras que se mantienen, aunque se van estabilizando, y poco a poco llegaremos a un momento en el que tanto los despachos que han tenido una carga de trabajo importante como los que no, vamos a avanzar por una línea muy similar, como veremos posteriormente. Esto ha conllevado una serie de consecuencias inmediatas. La reducción de la facturación, que hemos empezado a notar prácticamente ya a principios de abril, cuando se ha acabado marzo. También una nueva forma de trabajar. Hemos descubierto una forma de trabajar completamente distinta, en las cuales algunos despachos estaban medio adaptados, otros no, la mayoría. Y esto nos está enseñando bastante en cuanto a estos procedimientos de trabajo. También se ha producido una eclosión legislativa, por cierto, carente de rigor y de claridad, y que nos está haciendo trabajar el triple a los abogados en estos momentos. Y luego, finalmente, unas previsiones de la economía muy negativas, que para el futuro, están generando un miedo, un verdadero temor y preocupación por parte de los abogados, tanto para el presente como para el futuro, como para los propios clientes, o para toda la sociedad. Por lo tanto, este sería el escenario, que realmente no es un escenario agradable ni grato, pero es la realidad con la que nos estamos encontrando actualmente. En segundo lugar, quería traeros la teoría, para enlazar con lo anterior, la teoría que ha sacado Richard Suskin, que no es más que un consultor, un profesional británico, que se dedica a predecir sobre la abogacía, y que realmente lleva haciendo varios trabajos desde los últimos años, ha escrito un libro sobre la abogacía, sobre el futuro de la abogacía, bastante bueno, que creo que se ha sacado este año ya en castellano, en el cual nos manifiesta y nos expresa cuál es el futuro de la profesión. Pues bien, él ha escrito un blog con su hijo recientemente, en su blog ha escrito un artículo, un post, en el cual explica que nos encontramos en distintas fases dentro de lo que es la evolución de los despachos en la crisis del coronavirus. Fijaros, esto es interesante porque al establecer una serie de fases, lo que nos está diciendo es que no nos encontramos en una situación permanente, perpetua y que se va a convertir en ordinaria, sino que vamos a pasar por diversas fases. Muy brevemente, vamos a analizar esas fases. Movilización y encierro, que vienen a ser las mismas, es la situación en la que nos encontramos actualmente, en la cual, como consecuencia del confinamiento, nos encontramos ante unas relaciones nuevas con nuestros clientes y con nuestros propios compañeros de despacho a través de los medios, digamos, de comunicación telemático y a través de un trabajo remoto, un teletrabajo, con nuestros propios despachos, algo que, como sabemos, desconocíamos. Posteriormente, cuando se empiece a producir la situación de finalización del confinamiento, entraremos en el resurgimiento o emergencia, que es la fase tercera. En esta fase, que es la fase quizás más compleja, se va a producir una situación en la que quizás pueda haber un rebrote de la epidemia o que no lo haya, pero va a haber un escalonamiento de situaciones, teletrabajo, no teletrabajo, etcétera, y ahí se pueden crear situaciones complejas en las cuales haya dos niveles de actividad, actividades que siguen estando, digamos, confinadas o en situaciones de teletrabajo y otras que ya están más abiertas. Posteriormente, pasaremos a una fase de recuperación de la actividad económica, en que se irá normalizando. Y, finalmente, llegaremos a una fase de equilibrio en que podremos facturar exactamente lo mismo que se estaba facturando a finales del 19 día, a principios del año 2020. Esto lo saco a reducir porque no tiene por qué ser exactamente lo que ocurre aquí, pero sí es verdad que se van a producir una serie de fases y que tenemos que estar preparados para esas fases en las que vamos a encontrar. Dicho esto, aquí tenéis una frase, voy a intercalar una serie de frases que creo que son muy interesantes porque, de alguna manera, nos están recordando la idea central de nuestra ponencia. Siempre vinculada a la idea de cambio y transformación. eso nos lleva a los valores. Yo, personalmente, siempre he defendido esta idea. Cuando nos encontramos ante una situación de dificultad o una situación de crisis, tenemos que tirar de los valores. Pero tenemos que tirar de los valores pensando en ellos y dándonos cuenta de que nos pueden ayudar. ¿Y qué valores o qué principios, qué habilidades o qué competencias pueden ayudarnos ahora, en un momento como este? En primer lugar, la paciencia. Y la paciencia no entendida en el sentido de ser paciente. No. La paciencia es tener calma. Tener calma y evaluar debidamente lo que nos está ocurriendo. Y tener la persistencia para una vez que tomemos una decisión, afrontarla hasta el final. Eso sería la paciencia en este caso. En cuanto al optimismo. El optimismo, lo que nos lleva fundamentalmente es a saber controlar aquello en lo que yo puedo influir. y actuar en lo que yo puedo influir. Si las cosas salen bien, fantástico, si salen mal, tampoco me voy a hundir. Sino que voy a seguir buscando soluciones. Lógicamente, cuando hablo de optimismo, hablo de optimismo realista. Es decir, hablo de un realismo. Adaptación. Adaptación significa estar abiertos a lo nuevo. Y saber dejar atrás las creencias que existen. Abiertos a lo nuevo y dejar atrás las creencias. Y por lo tanto, todo lo que nos va llegando, entenderlo y comprenderlo sin miedos. Unido a la adaptación está la proactividad. La proactividad es la que nos permite lanzarnos y tener iniciativas y no quedarnos quietos. Y no culpabilizar a los terceros o culpabilizar al mundo por lo que nos está ocurriendo. Sino decidirnos a lanzarnos y tener esa iniciativa. Después tendríamos la innovación. La innovación precisamente es lo que nos permite identificar cuáles son las cuestiones claves, los problemas claves a los que nos enfrentamos y qué medidas claves son las que tenemos que emplear para salir de la situación. Innovación. Y finalmente, aprendizaje. Aprendizaje porque va a haber un doble aprendizaje. El aprendizaje de lo que nos está ocurriendo porque puede ocurrir otra vez. Ya pasó en el 2008 algo parecido. Y en segundo lugar, parte del aprendizaje al que me refiero, pues, el que tenemos que realizar ahora de competencias, habilidades, que nos permitan sacar partido de lo que estamos haciendo ahora. De eso hablaremos a continuación. Por lo tanto, los valores. Os recomendaría, si realmente necesitáis algún apoyo de este tipo, que tirarais de internet, buscarais paciencia, optimismo, adaptación, proactividad, innovación, aprendizaje y de alguna forma, pues, leáis un poco de esto porque ciertamente nos puede ayudar bastante en una situación como la presente. Bueno, también hay cosas positivas. Podemos ver la luz al final del túnel. Ya. Es una situación extraordinaria. Es decir, es una crisis que está acotada en el tiempo y se va a solucionar. Y si es una situación extraordinaria, volveremos a una situación ordinaria. No va a ser exactamente igual, probablemente, pero nos adaptaremos y evolucionaremos. En segundo lugar, ¿recordáis la crisis del 2008? Fue bastante dura para la abogacía, pero ¿qué pasó? Que los abogados se reinventaron. Y los nichos de negocio que salieron, como por ejemplo el compliance que salió en el 2013, pues ha dado mucho fuego a muchos despachos de abogados, al igual que ocurrió con el tema concursal. Había algunos expertos en concursal, pero la situación económica provocó que se crearan despachos que se especializaran en concursal y tuvieron un nicho de trabajo bastante importante durante ese periodo. Y así con muchos ejemplos que ocurrieron en el 2008. Por lo tanto, toda crisis va a dar una posibilidad de renacer de muchísimos despachos. El aumento de conflictos es evidente. No pensemos que esto se está terminando, ni mucho menos. Es decir, ahora, en el día después, vamos a tener muchos conflictos de tipo procesal, incumplimiento de contratos, situaciones de deuda, impagos, etcétera, concursal, problemas de familia que se están vislumbrando allá, reclamaciones derivadas del coronavirus en todos sus ámbitos legales, laboral, seguirá habiendo problemas en el campo laboral. Por lo tanto, estamos hablando de una casuística enorme en la que la intervención del abogado va a ser vital. También tenemos la crisis como catalizador de nuevas formas de trabajar que desconocemos anteriormente y que a algunos le estamos cogiendo el gusto. Y estamos viendo que se trabaja bien, que se contacta con el cliente y que esto va a llevar a nuevos cambios seguramente en el futuro. Es un curso acelerado de aprendizaje, de aprendizaje a comunicarnos con el cliente, a comunicarnos con eficiencia, a comunicarnos con nuestros propios compañeros del despacho, a llevar de otra forma nuestro propio trabajo. Y también, aquellos que estamos menos ocupados ahora mismo porque no tenemos esa avalancha de trabajo, tenemos muchas opciones de innovar. Quizás ellos, los que están ahora tan ocupados y que los felicito por supuesto y enhorabuena, pero estos que no están tan ocupados no van a tener el tiempo que tenemos nosotros ahora de innovar y de trabajar y de buscar soluciones. Y es lo que podemos ir haciendo para el día después. Por lo tanto, el panorama no es tan feo como lo pinta. Y ahora ya entramos en la fase de las medidas. Hay dos momentos, el ahora y lo que va a venir mañana fruto del coronavirus. Vamos a ver primero un poquito el mañana y después entramos en lo que tenemos que hacer de cara al público. En relación con el mañana, lo primero, fidelizar al cliente. Desde el primer día que se produjo el confinamiento, yo en ese aspecto lo tenía muy claro. Hay que aproximarse al cliente de una forma absolutamente humana, preocupándonos por él personalmente y por su negocio. Hay que llamar a todos nuestros clientes, hablar con ellos y no decirles directamente, hablarles sobre asuntos de trabajo, sino preguntarle por él, por su familia, de una forma honesta y sincera, preocupándonos por él y después preocupándonos por su negocio, por cómo le va, qué problemas tiene, por dónde cree que puede tener problemas, cómo podemos ayudarle, etcétera. Esa aproximación al cliente es vital, hasta el punto de que hay que coger una lista e ir llamándolo uno a uno todos los días. Y no estoy hablando de llamarlo, lo he llamado hoy y se acabó, sino lo he llamado hoy y dentro de 10 días lo vuelvo a llamar otra vez si no tengo ningún motivo profesional para hablar con él antes, pero lo tengo que llamar. Porque de esa forma el cliente se va a reforzar el vínculo de confianza entre el abogado y el cliente que es absolutamente esencial. Y tenemos que ayudarlo. Tenemos que conocer su visión de negocio, dónde van a estar esos problemas y anticiparnos al problema incluso. Y plantearle soluciones a los problemas que probablemente va a tener. Tenemos que informarnos, comunicarnos con él, pero ya de forma diferente, no es como antes, para utilizar las videoconferencias. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar muchísimo el contacto con él, nos van a ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser generosos. Cuando digo de ser generosos es que si vemos que un cliente de los nuestros actualmente tiene problemas económicos, tenemos que ayudarlo. Y si no, si no, nos puede pagar, ya nos podrá pagar. Pero lo que no podemos hacer ahora es que si alguno de nuestros clientes no puede y se encuentra en una situación conflictiva, tenemos que ayudarlo. Como digo, ser generosos. Y finalmente, no es momento para vender. No es momento para vender, no es momento para captar clientes. El momento ahora es para fidelizar a los clientes que tenemos. Que no temáis que no se van a ir. Nadie va a empezar de cero ahora con otro abogado. Imposible. Pero, lo que sí es cierto es que cuando la crisis se acabe, se va a acordar del tratamiento que le dimos durante la crisis. Por lo tanto, no penséis que porque el cliente se le haya cerrado el negocio o le vaya mal, o no nos quiera ni siquiera llamar porque no nos va a poder pagar, no tenemos que olvidar de él. Sino que tenemos que estar encima. Y eso hay que hacerlo a partir de ahora. El uso de las tecnologías a partir de ahora. Usar el teletrabajo, trabajar con remoto con los despachos, emplear las videoconferencias para hablar con nuestros compañeros y para hablar con nuestros clientes y, por supuesto, disponer de nuestro web, blog, nuestro posicionamiento, utilizar webinar, microformaciones, chatbots, contenidos atractivos, lanzar contenidos a través de posts, de blogs, estar ahí, que nos vean, que no hemos desaparecido, que seguimos aquí. En la medida de lo posible, si nuestro despacho nos permite o nuestro modelo de negocio lo justamente nos permite. Es cierto que estamos teniendo un aprendizaje acelerado del uso de las tecnologías en esta fase y tenemos que aprovecharlo. Política de precios. ¿Qué hacemos con los precios? Yo soy partidario de, en una fase como esta, mejorar el servicio por descontado. Crear paquetes de servicios que sean atractivos para los clientes, darle más servicios de los que se le da inicialmente en la iguala, pero, ¿así de primera bajar los precios? No. Si es cierto que vamos a tener una presión, vamos a soportar una presión en los precios y ahí es donde vamos a lo que decía anteriormente de la generosidad y la colaboración con los clientes, pero va a depender de las necesidades de ellos. Hay clientes que actualmente siguen teniendo una actividad bastante plena, otros un poquito menos, pero quien es indispensable ahora mismo es precisamente el abogado. Ahora mismo el abogado es una pieza esencial para toda empresa o para todo el mundo. Por lo tanto, es un tema complicado, difícil, que tendremos que meditar, pero siempre pensando en el futuro, siempre pensando en ese cliente que no va a desaparecer, sino que va a seguir estando ahí. Otra medida muy importante es facilitar el pago fraccionado. Si, por ejemplo, el cliente no nos puede pagar actualmente, pues lo que podemos hacer es facilitarle el pago de la minuta en algunos meses, mejor eso que nada o mejor eso que la pérdida puntual del cliente por falta de pago. Y también procurarnos ir a éxito. ¿Esto qué significa? Esto significa que si vamos a pactar con un cliente algún tipo de trabajo ahora en esta fase o talítico a éxito no es el momento porque, fijaros, todo euro que entre ahora en nuestra cuenta corriente o en nuestra caja, todo euro que entre es una bendición porque lo que necesitamos ahora mismo es circulante, necesitamos liquidez y, por lo tanto, como diría el refrán, no vale pájaro humano que siento volando. Así de claro. Por lo tanto, si tenemos ocasión de minutar nuevos trabajos o nuevos casos que puedan salirnos, vamos a lo efectivo y a lo claro, que es ahora cuando necesitamos el dinero. Continuamos. ¿Medidas económicas y financieras? Bueno, cuando hay que realizar las medidas económicas y financieras de verdad es en la fase siguiente pensando en lo que se nos viene ahora. Pero lo primero que tenemos que hacer es un plan de crisis. Es decir, si dejo de comer y dejo de beber ahora, ¿cuánto tiempo voy a aguantar sin morirme dando un servicio al cliente? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Así que es una idea muy dura. Eso es lo primero que tenemos que saber para poder mantenernos dando ese servicio. Porque dependiendo del resultado de esa ecuación tenemos que saber cómo tenemos que empezar a tomar medidas post-covirus, es decir, las medidas de viabilidad de cara al futuro. Tenemos que reducir los costes. En situaciones como esta obviamente tenemos que reducir costes, pero ojo, no podemos reducir costes que perjudiquen la eficiencia de nuestro despacho, lo que está funcionando y lo que está permitiendo que demos un buen servicio. por lo tanto tenemos que ser como decía antepacientes y no el que tenga un despacho, que tenga a lo mejor varios profesionales a su cargo, no se puede plantear desde ya una medida de terminación de contrato y de quitarse a todo el mundo del medio, porque entonces no vas a poder prestar ese servicio. Tranquilo, eso lo llevamos un mes, es tiempo por delante para solucionarlo. Y luego, ir trabajando de cara al futuro que lo vamos a ver ahora. Autoformación y formación, ¿podemos aprovechar para nuestro equipo del despacho formarse? Claro que sí, pero aparte de la formación y los conocimientos que tenemos que mantener, yo creo que aquí lo más importante es realizar una formación en esas habilidades que ahora están resurgiendo, como puede ser el utilizar las videoconferencias, el utilizar las distintas plataformas, el utilizar el remoto, etc. Todos en nuestro despacho tenemos siempre o lo que le llaman a un experto, el experto que sabe mucho sobre el tema de informática, otro que sabe sobre otro tema, bueno, pues tenemos que tirar de esas personas para que nos formen a los demás. De esa manera vamos mejorando en esas habilidades ahora. Ahora está aprendiendo mucha gente sobre el funcionamiento de ese tipo de plataformas, sobre el Skype, sobre el Zoom, sobre el Google Meet, se está aprendiendo muchísimo que no sabíamos antes y nos estamos dando cuenta de que somos capaces de aprender mucho más de lo que imaginábamos. Tenemos que reforzar el aprendizaje ahora en esas medidas. Bueno, después de un pequeño respiro. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de inventar algo nuevo? El futuro. ¿Qué planes de contingencia que tenemos que hacer de cara al futuro? Vamos a ver. Aquí nos encontramos en el siguiente escenario. Ya estamos planificando lo que vamos a hacer en los próximos meses, una vez que ya el confinamiento termine y que sabemos que el panorama económico va a ser complicado y difícil. Lo primero, potenciar las áreas con mayor demanda. Es decir, las áreas del despacho tengan una mayor demanda socialmente ahora mismo es la que tenemos que potenciar. Pero no solamente eso. Si hay un área de negocio que vemos que va a potenciarse sola como consecuencia de la situación del coronavirus, tenemos que ir ahí. Si nuestra área se queda huérfana, tenemos que ir ahí. Y nunca es tarde. Siempre podemos aprender y perfeccionarnos y entrar en ese campo. Es la lógica de la supervivencia. Por lo tanto, tenemos que plantearnos analizar el mercado, ver los nichos que existen, las actividades que van a demandar van a traer más demanda y ir a por ellas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar el pastel que se va a repartir. Eso es indudable. No nos vamos a quedar en una esquina quieto con mi especialidad que ahora no me da ningún paso apenas viendo como otros compañeros que son un poco más listos y se están adaptando al cambio, pues van a esa tarta. Apostar por lo digital. Aquí, yo soy un auténtico forofo desde hace poco tiempo. Yo creo que el tema digital es absolutamente claro. Es un campo lleno de oportunidades. Es un campo que está al acceso de todos. Es un campo que es económico, que es barato. Que podemos hacerlo desde casa, desde el ordenador. Se lo puede hacer uno con un despacho pequeñito o lo puede hacer uno con un despacho mediano o grande. Por lo tanto, tenemos que lanzarnos al mundo digital, a la transformación digital, a la legal tech, a utilizar esas herramientas que están en el mercado que nos van a ayudar. Si hay que invertir algo en estos meses, parte lógicamente de nuestro activo principal que son nuestros recursos humanos, las personas que están con nosotros, los profesionales que trabajan con nosotros, es el campo de la inversión tecnológica. porque ahí es donde nos puede ayudar a llegar a todo el mundo. Fijaros una cuestión. Ahora mismo todo el mundo está en Internet. Estos días todo el mundo está metido en Internet porque no estamos ahí. Tenemos que acercarnos a ello porque vamos a lanzarnos ya y vamos a preparar el futuro basado en estrategias digitales. La comunicación con el cliente va a cambiar notablemente y va a cambiar porque tenemos esta herramienta de la videoconferencia. y el cliente va a estar más cómodo. Lo que no quita que hagamos visita, que estemos con ellos y que los veamos. Pero tenemos que plantearnos ser más eficientes en la comunicación con el cliente. Simplificación de procesos y servicios. Claro que sí. Los procesos que utilizamos tenemos que revisarlos en nuestro plan de futuro para simplificarlos al máximo y hacerlos que sean lo más ágiles y eficaces y en consecuencia lo más económicos posibles. Es decir, que no nos supongan un coste de tiempo, un coste de horas que vamos a perder en utilizar para otras cuestiones. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestros procedimientos internos de trabajo en todos los aspectos. De aspectos de marketing, de aspectos de preparación, de gestión del conocimiento, de estudio del caso, de cómo preparamos todo. Es decir, es fundamental esta simplificación de procesos. En definitiva, tenemos que reinventarnos nuestro modelo de negocio. importancia de la transformación digital, ya lo he dicho antes. Nueva forma de interactuar con los clientes, agilidad y automatización de tareas, estamos repitiendo. Importancia del marketing digital, la captación de clientes ya pasa por el marketing digital. si queremos captar clientes en el futuro, tenemos que emplear las herramientas digitales. Y eso muchos despachos lo saben y muchos despachos lo están haciendo y a muchos despachos los ha cogido en este momento con esa cuestión resuelta. Y ahora se están sonriendo diciendo ¿por qué? Porque les va a seguir funcionando y porque ya además están posicionados. Y eso es muy importante. Tenemos que subirnos al tren de esa situación a los demás compañeros. Otra cuestión muy interesante que se va a producir es la dinámica presencialismo y teletrabajo. Porque si algo está cuestionando el presencialismo en los despachos es esta situación. ¿Qué hacemos? Pasamos todos al teletrabajo y dejamos el presencialismo. Volvemos al presencialismo. En mi opinión personal yo lo que haría sería un balance entre presencialismo y teletrabajo. Porque el contacto entre compañeros es fundamental. Y el contacto con cliente también. Si es cierto que podemos aprovecharnos y beneficiarnos de estas medidas que nos está dando la situación tecnológica. Por lo tanto es un planteamiento también que tendréis que cuestionar en función naturalmente del tipo de cliente que tengáis y del sector en el que trabajéis. Pero que ciertamente estáis viendo desde casa muchos despachos que la máquina sigue funcionando a pesar de que estemos encerrados. Y por supuesto ya lo decía la importancia de la inversión en el que trabajéis. El tema económico-financiero. Es el tema más difícil. ¿Por qué? Porque al final todo se reduce a números. Todo se reduce a la facturación que vamos a realizar con nuestros clientes para atender los gastos que tiene nuestro despacho. Y para esto hay varias claves. Y la primera es que tenemos que hacer una especie de plan de viabilidad. Yo sé que esto es una cuestión que los abogados no acabamos de entender y nos cuesta mucho trabajo. Probablemente habrá algún que otro abogado tributarista o fiscalista que tiene conocimientos de esto y sabe perfectamente de lo que estoy hablando o que no lo voy a explicar nada de bien sino simplemente voy a dar unas ideas para que ustedes luego las complementen. Lo primero que tenemos que hacer es saber en un plazo medio de aquí a fin de año o incluso un poco más saber qué va a ocurrir con nuestro despacho. Qué ingresos tenemos asegurados en ese periodo qué ingresos previsibles tenemos y cómo vamos a atender con esos ingresos los gastos obligatorios porque los gastos vamos a tener que reducir el coste individualmente. Gastos fundamentales para mantener la eficacia de nuestra organización y la eficacia de nuestros servicios. Entre ellos todo el tema tecnológico todo el tema de nuestro principal activo que son nuestros profesionales somos nosotros y por lo tanto pues tenemos que ver esa viabilidad. Si esa viabilidad nos permite seguir adelante pues seguimos. si esa viabilidad nos está diciendo que vamos a tener una serie de fases de tesorería durante ese periodo es decir que si tengo que ganar 10 y gano para pagar 10 pero gano 5 y tener un déficit de 5 pues tendremos entonces que plantearnos las posibilidades pero sí estamos seguros de que en el futuro vamos a restablecernos y tenemos posibilidades de salir adelante. Bien tenemos que analizar esos déficits de tesorería para tirar de la financiación bien sea nuestra propia publicado o bien de la financiación externa que ahora precisamente hay ayudas en unas situaciones digamos bastante favorables y que nos pueden permitir cubrir esos desfases de tesorería durante este periodo. Es decir si yo sé que quería estar 4 o 5 meses con unos desfases de 5 por 5 de 25 pues quizás nos podemos plantear suplir esa tesorería que nos falta con esta financiación externa a través de la figura de la póliza de crédito que es la figura más favorable. Lógicamente nos podemos encontrar que fruto de ese análisis nos encontremos en una situación de que no veo el futuro no veo que vaya yo a salir adelante porque no confío en las posibilidades el tipo de cliente que tengo tal ahí es donde entra el análisis de nuevo modelo de negocio nuevo plan pero lo que no podemos hacer lo que no podemos hacer es financiar la pérdida es decir sé que los próximos meses voy a tener pérdidas de tanto pero es que además no tengo perspectiva de recuperación o sea los clientes futuros no me van a pagar esta pérdida o esta financiación entonces muchísimo cuidado porque ya entramos en una economía de guerra y si entramos en financiaciones lo que vamos a hacer es darle una patada al problema y encontrar una situación muy difícil en el futuro por lo tanto tenemos que meditar mucho de eso yo aquí recomendaría incluso que nos sentáramos con un amigo economista que todos nos tenemos y que nos ayude que nos dé un consejo que nos explique lo que es una viabilidad lo que es hacer un presupuesto a un largo o medio plazo y ver cómo podemos trabajar para adquirir esa financiación lo que no podemos hacer es ser impacientes y lanzarnos a pedir dinero para solventar esos déficits futuros cuando realmente no sabemos si los vamos a recuperar en un término medio de ahí la importancia de hacer un análisis yo sé que esto suena muy raro y esto suena algo en el que difícilmente trabajamos pero es que es fundamental y es vital tanto para el pequeñito el despachito como para el despacho mediano y lógicamente los grandes ya lo saben no hay ni que decirse la política de precios es ya lo bueno estamos hablando de la reducción de costes la imprescindible despidos o reducciones de jornadas es muy pronto todavía yo creo que es muy pronto tenemos que esperar nuestros principales activos son nuestros profesionales vamos a esperar vamos a transmitir confianza por lo tanto vamos a darle un voto de confianza a la viabilidad que tengamos y sigamos pero entrar en un ERTE o en un ERTE tiene que ser o porque estamos sobredimensionados actualmente y a las primeras de cambio sabemos que es que vamos a estar perdiendo desde el principio a esperar un poco y ya iremos tomando medidas por supuesto es mejor una congelación de salario o una reducción de jornada antes que la terminación de contrato ¿por qué? porque cuando vengan los buenos momentos hemos perdido el talento que teníamos y vamos a tener una generación entera en el despacho coja como consecuencia de esa pérdida la oficina física frente a la digital esto es interesante porque a lo mejor resulta que fruto de lo que está ocurriendo descubrimos que yo para que quiero un despacho en el sitio que lo tengo que estoy pagando mil, dos mil, tres mil euros al mes con todo el personal y los profesionales que tengo si resulta que a mí no me hace falta tanto espacio si puedo llevar un despacho digital o puedo algunos profesionales pueden trabajar desde su casa y compaginarse sitio cambiar sitio etcétera etcétera turnarse las actividades turnarse las jornadas presencialismo versus como decíamos anteriormente estar fuera del despacho entonces en esos casos hay que analizarlo porque a lo mejor podemos cambiarnos de sitio podemos renegociar y alquiler podemos buscar vías para reducir gastos en ese punto lo dejo ahí porque puede ser un tema interesante política de precios habrá que ver cómo va el mercado para actualizar una política de precios pero siempre reduciendo los gastos la financiación ya he hablado de la misma la figura del socio director para ir terminando yo siempre he sido un defensor de la figura del socio director de aquel abogado del despacho que se ocupa de los temas de marketing recursos humanos productividad gestión del despacho organización ahora más que nunca hace falta que nuestro despacho nos convirtamos en socios directores y si somos varios uno se encargue de esto porque esto no lo puede hacer cualquiera porque tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir llevando nuestros casos y atendiendo a nuestros clientes pero la figura de alguien que se ocupe y se preocupe por la gestión del despacho y por defender el futuro de nuestro despacho es vital en estos momentos hay que dar la recomendación también por supuesto la marcha la marca adaptada a nuestro nuevo escenario si vamos a cambiar el modelo de negocio y vamos a cambiar nuestra forma de trabajar no olvidemos nuestra marca hay que cambiar la página web hay que adaptarla a lo que vayamos a hacer porque eso es un fallo que se suele producir que lo que hacemos es que cambiamos de forma de trabajar y de actuar pero dejamos nuestra tarjeta de visita exactamente igual de antiguo que estaba antes y finalmente la unión hace la fuerza si vemos que nuestra situación es una situación difícil con poca viabilidad con pocas esperanzas no perdamos la esperanza podemos coger y podemos buscar la unión con otros compañeros para crear y buscar esos modelos de negocio que nos permitan salir adelante por tanto en este contexto podemos ayudarnos mucho incluso podemos ayudarnos con otros despachos que lleven un tipo de servicio automatizado que pueda compartirse entre ambas partes para generar sinergia y dar un mejor servicio por tanto hoy más que nunca la unión entre compañeros puede ser muy importante y sobre todo para compañeros que están solos esos compañeros que están solos son quizás los que necesitan más ayuda ¿por qué? porque no van a tener el respaldo que tienen otros despachos con más gente por tanto esos son los que se tienen que unir y buscar formas de colaboración para estar arropados y apoyados porque ahora también es el momento de la solidaridad generosidad con el cliente pero generosidad y solidaridad con nuestros compañeros estamos ahí y que todos estamos sufriendo esto por tanto esa es otra cuestión importante tener en cuenta bueno otro mensaje y para concluir me gustaría que dierais esta fábula de Sopo que la leyerais bueno en definitiva simplemente para concluir lanzar desde aquí un mensaje de optimismo optimismo realista de esperanza de trabajo de esfuerzo de iniciativa de adaptación de cambio de aprendizaje y que penséis que estamos en una situación extraordinaria y que de esto vamos a salir vamos a salir todos los que estamos así que nada Adolfo para conclusiones enhorabuena Oscar me parece que la que la charla ha sido verdaderamente interesante a todos yo creo que hay personas que tenéis la habilidad de lo que muchos vemos decirlo con claridad y que lo podamos ver todavía con más con una manera mucho más concreta de la que nosotros nos imaginamos yo creo que has planteado muchas cuestiones interesantes desde el punto de vista de los valores y de los principios que también termine yo la intervención que de la crisis que de la crisis hay que salir pero siempre con valores y con principios no nos podemos no podemos dejar nunca los principios de nuestra profesión el tema de la fidelización de los clientes la trascendencia que tiene la la nueva tecnología y lo dice un verdadero analfabeto de las tecnologías lo reconozco pero en estos días cada vez veo más claramente que nos tenemos que adaptar como sean las mismas y también una de las cuestiones esenciales es el tema de la estrategia los abogados quizás por nuestra formación sobre todo los más antiguos hemos vivido mucho el día a día ya los abogados más empresarios más empresarios si lo tienen claro el prever los planes de viabilidad los planes de crisis los planes financieros yo creo que son muy importantes en la profesión cada uno de nosotros ahora ha visto según su perspectiva actual cuáles son sus puntos débiles sus puntos fuertes pero lo que sí está claro y yo creo que el mensaje que debemos tener ahora mismo aún en la situación complicada que se nos viene encima no a los abogados sino yo creo que al mundo es que debemos tener el mayor optimismo posible la mayor dedicación posible no 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 permitirnos solamente la queja la reivindicación que también que por supuesto que son fundamentales pero sobre todo que dependemos de nuestro trabajo y como lo he dicho digo yo en algunas ocasiones y tú creo que también has comentado Oscar siempre siempre esperanza yo creo que ahora viene un turno un turno de intervenciones que yo creo que que lo lo organiza lo organiza José Manuel Valday ¿verdad? ahora aquellos compañeros que quieran ir realizando preguntas se van se van realizando ahí en el chat bien buenas tardes ¿se me escucha? sí perfectamente bueno quería dar las buenas tardes desde formación y la verdad deseando el abrazo que seguro que será pronto bueno hay varias preguntas vamos con ella ¿no? bueno aquí tenemos a una compañera Carmen que nos dice que quiero llegar primero a las oportunidades que pueden florecer con ocasión de ella a costa de lo que sea y quien sea puede surgir puede surgir en el cliente final una idea equivocada de lo que es nuestra profesión y de los valores en que se sustenta en la que se considera más a los profesionales como picapleitos que abogado como tal sigue la pregunta dice ¿van a verse los despachos pequeños y unipersonales más afectados que los medianos y grandes despachos en el camino a acceder a esas oportunidades y a la readaptación de las que ha hablado en esta ponencia Bueno, en principio va a depender porque yo creo que los despachos pequeños que hubieran tomado una serie de medidas durante este tiempo como decía anteriormente especialmente desde una perspectiva tecnológica incluso ya más centrado en el marketing digital y aún siendo pequeños que los hay pues eso los ha pillado preparado yo creo que lo van a tener un poquito más más sencillo los que no hayan no estén digamos que se hayan mantenido sin esas esas novedades o esos cambios de los que estamos hablando puede que tengan más dificultades pero como decía anteriormente nunca es tarde es decir el hecho de que tengamos más o menos dificultades nunca es tarde para desde ya desde este momento empezar a trabajar y prepararnos para lo que viene y para entrar ahí ¿no? En cuanto al tema de los despachos grandes pues los despachos grandes también tienen sus problemas los despachos grandes también tienen una una serie de recursos humanos enormes tremendos una dependencia también de grandes clientes que se han visto se han podido ver afectados por esta situación y no creáis que no van a tener también dificultades lo que pasa que su capacidad de adaptación pues bueno pues ya han tenido también la experiencia en los últimos años y la superaron con lo cual es una cuestión que le va a facilitar el tema lo que no he entendido es lo del tema de que nos ven los clientes como unos picapleitos etcétera yo creo que eso es una cuestión una cuestión que bueno sigue existiendo pero no nos engañemos existe esa esa opinión porque es la que más se escucha pero si tú te vas a las estadísticas que se están realizando todos los años sobre el papel del abogado la valoración de la abogacía la abogacía está evolucionando desde hace años desde el 2011 que empezaron a hacerse estas valoraciones está evolucionando en un sentido bastante importante por encima de jueces por encima de notarios por encima de otros operadores yo creo que esto es una cuestión más que de relacionado con el trabajo o de buscar trabajo yo creo que está muy relacionado con el colectivo en sí cómo se tiene que comportar el colectivo desde una perspectiva deontológica y por eso es muy importante como decía Adolfo la deontología es decir tenemos que desde el principio mejorarla y con el paso del tiempo pues mantenernos en ella y siempre estando está formado sobre estas materias que tanto nos van a ayudar a la hora de mantener esa conducta con el cliente yo creo que por ahí va la cosa no debe de afectarnos la imagen del abogado lo que está ocurriendo ahora cuestión distinta es que se producen situaciones puntuales en las cuales cuando hay una crisis de estas características pues se puede considerar que algún abogado está actuando de forma incorrecta y puede tener una repercusión mayor pero la mayoría de los compañeros están todos siendo muy prudentes y actuando digamos a la espera de poder empezar a trabajar al 100% como todos queremos continuamos porque tenemos varias preguntas de los compañeros se está animando otra compañera o compañero me dice que dentro del turno de oficio se preocupa sobre el turno de oficio dice los cuales tenemos mucho trabajo realizado y sin facturar ¿qué debe de cambiar para que el abogado trabaje justifique facture y cobre de una manera más efectiva y justa? bueno yo es que esa pregunta no es que una está preguntando sobre el tema del turno de oficio y eso ya son unas medidas de carácter administrativo es que realmente no sé tú tú haces tu trabajo dentro del turno de oficio Adolfo no sé si tú tienes alguna sí bueno esa es la gran batalla del tema del turno de oficio es un problema que lleva 50 años en lo alto de la mesa de los colegios de abogados y con la administración de justicia eso yo creo que es todo conocido yo creo que se están haciendo los máximos esfuerzos por parte de los colegios profesionales en este caso el colegio de andaluz de abogacía y la consejería de justicia para intentar en la medida lo posible que las retribuciones se ajusten aunque sea de una manera lo más adecuada posible al trabajo que se realice y se vayan cobrando lo antes posible últimamente parece que se está empezando a conseguir pero esto es una batalla complicada y bueno y vamos a ver porque vienen épocas que van a ser complicadas de luego lo que sí puede tener la seguridad la compañera y todos los compañeros que se está trabajando pero de una manera extraordinaria por la Junta de Gobierno del Colegio Abogado de Sevilla y por la Junta de Gobierno de los colegios andaluces para intentar que eso sea lo más adecuado posible lo más pronto posible y con las mayores cantidades posibles como es lo que continuamos porque hay preguntas se están animando como han dicho los compañeros aquí había otra vamos a ver me decía el compañero me preocupo mucho que en esta denostada profesión por lo que hemos hecho recientemente las veras podamos volvernos llenas y rebajarnos los precios hasta la indignidad profesional ¿qué opinas al respecto al mejor posto o dignidad pese a estas circunstancias? Bueno yo soy yo soy defensor de los precios dignos un concepto desde luego muy determinado pero que todos sabemos cuándo son pero cuando vemos determinados precios le damos las manos a la cabeza eso no son precios dignos entonces yo espero pero que yo creo que el cambio que se va a producir a raíz de esto yo creo que no va a ir por precios es decir el cliente va a presionar los precios como ocurren todas estas crisis pero donde creo que va a estar el esfuerzo es en el servicio en acertar en acertar en el modelo de servicio que vamos a dar en llegar a ese cliente y obviamente el precio se va a considerar pero en ningún momento yo siempre lo he planteado la cuestión del precio es una cosa que está relacionada con tu resultado y con los gastos que tienes que cumplir tienes que atender una serie de gastos y a partir de ahí en la línea que tú tienes que trabajar yo personalmente no me inclino por una rebaja tirar los precios por el suelo aunque evidentemente estamos en el riesgo de que esa situación se pueda producir yo creo que es más por el servicio por inventar reinventarnos buscar modelos de trabajo modelos de servicio que nos permitan acercarnos a el cliente a potenciales clientes que lógicamente podamos captarlos y lógicamente el precio sí en algunos momentos tendrá que ser competitivo lógicamente pero no llegar a esa indignidad que tú dices yo creo que ahí yo creo que ahí está perdona la dignidad de la profesión es decir hablamos mucho de la dignidad de la profesión y de los abogados en determinadas cuestiones y ahí está la cuestión de la dignidad ¿dónde están los límites de reducir los horarios? hasta el límite lógicamente de ser lo más competitivo posible pero no no traspasar esa línea que lleva a la indignidad como tantas cosas pues es cuestión de es cuestión de de perspectiva de todas maneras la problemática esa de la rebaja de precios a veces exageradamente ya lo estamos viendo desde hace tiempo como una cuestión novedosa lamentablemente en nuestra profesión bien tenemos más preguntas el compañero Ignacio pregunta ¿cómo fortalecer personalmente en el trato con los clientes sin poder entrevistarnos con ellos? bueno claro en una situación la situación te dice la situación que tenemos actualmente entonces claro si no te puedes reunir con ellos pues tenemos que utilizar los medios que tenemos los medios que tenemos son dos lógicamente el teléfono y por otro lado tenemos las videoconferencias yo creo que el teléfono el teléfono sigue siendo un medio de comunicación ideal cuando estamos hablando de cuestiones de tipo personal profesional por supuesto pero personal también es decir el teléfono nos acerca podemos comunicar con ellos igual que estamos haciendo con nuestras familias actualmente por lo tanto yo creo que la comunicación telefónica nos permite acercarnos de una perspectiva humana y de una perspectiva profesional y la cuestión de las videoconferencias nos está permitiendo pues mantener un contacto profesional que yo la consecuencia que estoy sacando de mi propia experiencia es de que al cliente le está gustando es decir el cliente necesita tiempo necesita dedicar tiempo a su trabajo no solamente a ti en consecuencia todo ese tiempo que se quita de que ir y venir a tu despacho o de que tú vas allí y te tomas un café con él a su empresa etcétera y volver y tal pues eso se está ganando a través del sistema de videoconferencia el contacto lo vamos a mantener si me preguntas qué va a ocurrir a partir de ahora cuando podamos salir lo que tenemos que hacer es una combinación de esos procesos es decir si tú quieres seguir manteniendo el contacto personal directo manténlo si puedes pero claro estamos viendo que va a haber una situación transitoria por lo cual tenemos que aprovechar y fortalecer todas estas líneas de contacto que estamos hablando que tenemos a nuestra disposición tenemos que decirle a los compañeros que hay una gran cantidad de preguntas y que probablemente nos podamos si no estaríamos aquí a estas altas horas de la noche vamos con otra un momentito has comentado que es recomendable no coger los casos a éxito pero crees que los despachos pequeños podemos dejar escapar a un cliente a cogerlo a éxito o mejor dicho crees que es preferible exigir que no será a éxito pese que a que a éxito puede dedicar a perder el posible cliente te doy la razón ahí yo lo que he dicho es que en el caso en el caso de que nos encontremos con una hipótesis de trabajo en el que podamos elegir a éxito o que nos den una provisión a cuenta o que no o no ir a éxito sino que una cantidad incluso inferior pero que la cobremos ahora porque ahora es fundamental pues vayamos a lo que es la cantidad ahora pero si nos estamos jugando la pérdida de clientes la respuesta está clarísima o es el éxito que sea o sea yo no he dicho en ningún momento que que lo condicionemos sino que en el caso de que tengamos que optar tenemos por la posibilidad que nos dé más circulante más dinero ahora pero en el caso de que podamos perder el cliente como consecuencia de no permitirle que nos pague a éxito tenemos que ir a éxito eso además cuadra con la idea de generosidad que decíamos anteriormente y de plantearlo lo que pasa es que estamos en un escenario en que el éxito es algo bastante difícil y cuestionable porque necesitamos ahora los recursos y no sabemos lo que va a ocurrir dentro de qué tiempo es decir que quede clara esa idea en ningún momento creo que se acaba la cuotalitis de hecho hay trabajos especialmente que como no sea por cuotalitis no vamos a poder facturar pero que si vemos la posibilidad de alejarnos de la cuotalitis centrarnos en una posibilidad de pago en efectivo a través de provisiones en dos, tres meses cuatro meses mucho mejor que arriesgarnos a el futuro lo que pueda ocurrir bien vamos a otra pregunta nos pregunta ¿podemos aprovechar las redes sociales para unirnos y colaborar como colectivo con intereses comunes y colaboraciones más estrechas superando suspicacias y visión de competencia de otros tiempos? Muy buena pregunta totalmente de acuerdo lo decía anteriormente es decir precisamente en aquellos modelos de negocio que estén basados en lo digital es cuando las colaboraciones se pueden hacer mucho más fácilmente por lo tanto ahora sí con el tema digital podemos hacerlo ¿por qué? porque es un trabajo automatizado es un trabajo en el que el cliente generalmente los clientes no necesitan ese intuito personal que hay cuando están trabajando en casos de otro tipo por lo tanto estos casos tipo avalancha tipo masa que se pueden prestar de una forma digital directa por un proceso por un sistema automatizado pues ahí sí se pueden plantear colaboraciones y de hecho se están planteando colaboraciones de hecho es una cosa que no he comentado pero sí es un hándicap negativo que tenemos los abogados ahora y es que cuando en el 2008 se produjo la crisis los proveedores de servicios alternativos es decir estas plataformas que dan servicios que todos conocemos en masa no existían entonces la recuperación de los abogados fue más fácil porque no existían y tuvieron ellos que empezar a nacer en ese momento pero ahora están asentados ya ojo por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decidir por el camino que vamos a ir ver quiénes están también en el mercado a nivel de proveedores generales de ese tipo de servicios vamos con otra pregunta la compañera gracias nos pregunta que en cuanto a los valores reinvención de despachos no cree que es el momento de apostar por la negociación la mediación ante la eclosión de pleitos que se avecina y que los despachos que no cuente con expertos los incluya o colaboren de modo externo es decir apostar por un modelo de servicio que incluya a estos expertos y que se ofrezca al cliente como primera opción de enfoque si es posible nos da las gracias absolutamente absolutamente me da culpa me da culpa porque no lo he manifestado cuando estaba hablando de los modelos de negocio evidentemente es uno de los modelos de negocio ideales ahora mismo tanto como está diciendo por el propio profesional como por la colaboración de equipo o de otros profesionales que puedan ayudarnos es lo que viene y es un campo absolutamente y sobre todo que tenemos en cuenta la situación de la justicia y lo que se nos viene ahora una vez que se levanten todas estas limitaciones ¿no? ¿Oleco Adolfo quiere decir algo? Sí, hombre porque precisamente el colegio el colegio de abogados Sevilla ha apostado decididamente por esta por esta solución alternativa de conflicto ha constituido con la Cámara de Comercio una asociación que se llama ASMAR que precisamente en estos días vamos cuando digo en estos días digo casi en este día mañana, pasado está empezando va a empezar a funcionar hemos intentado y vamos a bueno a darle la publicidad colegial correspondiente para animar a todo el mundo a que se opten por estos sistemas alternativos sobre todo la mediación que yo creo que en las próximas normas legislativas que se vayan que se vayan publicando va a ser incluso obligatoria en algunos en determinados procedimientos es decir ya no es una cuestión que va a pasar a la voluntariedad o este sistema que yo creo que todos debemos debemos acudir porque además las posibilidades de bloqueos judiciales están más que claras y que a nuestros clientes lo que les va a intentar o lo que va a interesar es solucionar pronto los asuntos no tarde no tarde y mal o sea el colegio de abogados lo tiene muy claro vamos a apostar vamos a intentar que la mayor parte de compañeros pues bueno bien desde mediadores o árbitros que ya han sido han sido elegidos en los procedimientos que hemos que hemos publicado pero sobre todo que todo el mundo apueste por esa forma por esa forma de solución alternativa de mediación y arbitraje vamos a apostar y vamos a crear determinadas plataformas y determinada información para que que todo el mundo pueda tener conocimiento de los pasos que se que se van a dar sobre sobre este tema vamos con otra pregunta compañero Carlos nos pregunta ¿qué te parece fomentar el teletrabajo y por ejemplo contar simplemente con unas pequeñas instalaciones dignas en lugares emblemáticos para atención personalizada del cliente que lo demande nos da las gracias salud y ánimo para todos Carlos eso es parecido a lo del Lincoln Lawyer la película del Lincoln Lawyer pues mira yo lo veo muy bien es decir yo el teletrabajo veo que estamos descubriendo esto ha sido una catarsis y el teletrabajo va a funcionar mucho a partir de ahora dentro del sector de la abogación va a funcionar incluso en aquellos pequeños despachos pequeños abogados que están solos a lo mejor que descubren que pueden trabajar de esta forma va a funcionar en despachos medianos en los cuales se va a compaginar el teletrabajo con la parte presencial y en los despachos grandes otro tanto de lo mismo que en los medianos por lo tanto yo creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante una evolución más que una disrupción va a ser una evolución y luego en lo que tú comentas de citar creo entender que te refieres a citarse con el cliente sitios emblemáticos de la ciudad en el cual los atiendes y estás con ellos por eso decía lo del Lincoln Lawyer me parece perfecto parece una idea magnífica tenemos que darnos cuenta de que la abogacía está evolucionando que la abogacía ya no es lo que era lo que era hace 10, 15, 20 años está cambiando constantemente a una gran rapidez y ahí el término transformación digital ya no es transformación digital es que no existe que ya teníamos que ser todos digitales por ejemplo sin embargo es verdad que muchos abogados todavía no están adaptados a esa situación tienen un tanto de lo mismo ese modelo esa forma de actuar de trabajar con el cliente me parece absolutamente acertada y sobre todo te estás ahorrando un montón de costes vamos con más preguntas la compañera Montse nos pregunta tiene una duda cuando ha recomendado no vender en estos momentos incluye en esa recomendación los servicios vía internet bueno vamos a ver yo cuando he dicho a lo mejor no lo he precisado suficientemente cuando digo no vender considero que no es el momento de vender ahora a nuestros clientes es decir los clientes que nosotros tenemos pues conseguir más servicios conseguir nuevos servicios tampoco es el momento de ponernos a captar clientes porque va a ser muy difícil porque ahora mismo no es el momento de captar por dos razones una porque no se encuentran en una situación económica que le permita ahora mismo acceder a un abogado y otro el que tenga un abogado no lo va a cambiar lo dije antes nadie va a partir de cero en una situación de crisis por lo tanto no es el momento de la captación como tal pero obviamente es el momento de tener visibilidad en redes sociales de sacar nuestros productos en redes sociales de sacar nuestros nuestros contenidos de sacar nuestras propuestas de servicios por supuesto porque tenemos que empezar a trabajar ya de cara a lo que se nos viene pero cuando me refiero a no vender me refiero a que tú no puedes irle a un cliente tuyo intentarlo conseguir un nuevo negocio o una nueva un nuevo encargo eso tiene que caer por sí solo porque puede ser al cliente le puede sentar muy mal y puede afectar la relación y la confianza con el cliente el cliente hay que aproximarse ahora mismo de una forma como decía humana personal e interesándonos de lo que puedo hacer puedo hacer ahora para ayudarle pero si tiene una rama de actividad que sabemos que nos puede dar trabajo hay que tener mucho cuidado en cómo llegar a esa rama para conseguirla tiene que caer por su propio peso al menos ahora yo esperaba un poco a eso me refería cuando hablaba de que no es momento de captar de una manera un poco ideal ¿no? vamos con más preguntas compañera Consuelo nos dice que tenemos los juzgados cerrados prácticamente a cal y canto con el consecuente colapso que se sumará al que ya estábamos sufriendo en este contexto ¿cómo podemos los abogados hacer nuestro trabajo frente a la lógica exigencia del cliente que no va a haber resuelto sus problemas a medio plazo suponiéndole un coste desde el principio? bueno es una situación es que la pregunta que me hace es una pregunta que se responde sola ¿no? no tenemos ahora mismo una respuesta la situación es la que está afectando al cliente te está afectando a ti y se produce una paralización de la situación lo único que tenemos que hacer es mantener al cliente informado de lo que está ocurriendo transmitirle la realidad de lo que se está haciendo comunicarle informarle de que estamos en ello de que estamos en nuestro trabajo pero no te puedo responder otra cosa no te puedo decir bueno pues tenemos que tirar ¿no? lo que tenemos es que de lo que yo he comentado mira qué otras cosas puedes hacer para ir evolucionando mientras tanto en esta situación de parón pero lógicamente la situación del cliente es dramática y la situación de los compañeros que se encuentran en esas situaciones también es dramática esa es la realidad por eso tenemos que pensar y tenemos que reinventarnos en este periodo hay situaciones que el contexto actual no nos permite darle una una respuesta satisfactoria desgraciadamente por eso es por lo que tenemos que pensar y buscar nuevas soluciones yo quiero simplemente apuntar que efectivamente eso es así que es un problema nacional y mundial toda esta problemática que nos afecta a los abogados de una manera gravísima y que de todas maneras no hay que dejar no hay que olvidarse que la situación ha sido tan lamentable que hasta el día 15 de abril no se ha conseguido por lo menos que se admitan escritos por el SNES de los compañeros y que se vayan ya notificando algunas resoluciones y eso ha sido gracias al trabajo que han realizado los consejos general de la abogacía española y de procuradores los que han forzado a que esta situación tan lamentable por lo menos se atenúe en estos días no ya podamos por lo menos presentar escrito con lo que ellos pueden significar de facturación etcétera la suspensión de plazo yo creo que es una cosa absolutamente razonable en la situación en la que nos encontramos yo creo que si tuviéramos ahora mismo plazos y tener que ir a procedimientos judiciales que no sean urgentísimos sería muchísimo peor para todos yo creo que esa es la situación y eso es un tema que tenemos que soportar como soportan casi todas las profesiones en la actualidad vamos con otra pregunta Alfonso Pérez Portero la pregunta es para los dos para Adolfo y Oscar nos pregunta ¿no deberíamos aprovechar esta situación para que desde nuestros colegios profesionales se diera una visión más cercana amable y necesaria de los abogados? estamos viendo como se promueven justo agradecimientos a la labor de muchos profesionales que han jugado un papel fundamental en esta crisis como son los sanitarios agentes del orden hoy mismo me ha llegado un comunicado del colegio de trabajadores sociales proponiendo homenajes a sus colegiados ¿por qué no aprovechamos para hacer lo mismo con los abogados? poner un valor su actuación en esta crisis y comunicar su importancia ahora y en un futuro para la sociedad Adolfo bueno querido querido Alfonso querido Alfonso yo estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo en algunos momentos se ha destacado y se destacará también en los próximos días la labor sobre todo que han realizado los compañeros que están en el turno de oficio las guardias y en la asistencia al detenido que bueno que han ejercitado y siguen haciendo una labor de un servicio público verdaderamente fundamental para el funcionamiento de la administración de justicia con un riesgo sanitario que ha habido en estos momentos no han sido no todo el mundo ha podido ser proclive a las videoconferencias etcétera etcétera con lo cual desde luego hay que acordarse mucho de ello y bueno y los profesionales también el automóvil es decir que los abogados son muy buenos también generalmente tampoco lleva mucho pero yo sobre todo en estos abogados que se han dedicado estos compañeros y compañeras que se han dedicado y se están dedicando en estos tiempos yo creo que por supuestísimo hay que acordarse de ello y ponerlo de verdad de verdad en valor ante la sociedad yo estoy de acuerdo con mi primo Alfonso Sí, sí yo coincido con Adolfo y lo mismo exactamente Tenemos más preguntas Javier del Rey nos pregunta ¿Se conoce la decisión sobre la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de todos los procesos judiciales? Nos da la buena tarde y nos saluda De momento no está acordada esa habilitación es una cuestión que está que el consejero general del Poder Judicial planteó en el plan de choque que le propuso al Ministerio de Justicia pero que sepamos de momento no está acordado si se va a hacer o no se va a hacer o a ver lo que no está no ahora mismo no está resuelto no está resuelto desde luego es una probabilidad Bien nos pregunto también a colación de la mediación Antonio González Silva que si en relación con la mediación para cuándo se puede resolver las solicitudes de admisión presentada a la plataforma del convenio entre la Cámara y el Coraje Pues Antonio desde ya es decir no sé si yo creo que la semana que viene es posible que ya esté en funcionamiento nosotros creo que va a ser cosa que he dicho la cosa de día yo creo que mañana se celebra una junta directiva de la de la asociación una junta directiva va a ser sin sesión por la mañana sino simplemente firmar la documentación y yo creo que entre mañana pasado la semana que viene yo creo que ya va a estar ya va a estar en marcha esa plataforma y vamos a poder ya ir administrando mediaciones y arbitraje También nos pregunta el mismo Antonio que si en relación con la dignificación de la profesión se van a tomar medidas desde el colegio para corregir la conducta de los jueces en sala y por tanto en presencia de clientes Bueno ahí lo que te podemos decir es que está creada la figura del defensor del abogado que es precisamente la figura a través de la que se tienen que canalizar ese tipo de situaciones y por supuesto es algo que está ahí y que nos preocupa en relación con lo que tú dices de la dignificación de la profesión por lo tanto si se producen estas situaciones pues está el defensor del colegiado del profesor del abogado con la instrucción de la creada con la que podéis contar para ello Sí, es la comisión de defensa de los compañeros que ya también se constituyó en el momento en que entró esta nueva junta del colegio del abogado yo creo que de todas formas el tema de la dignidad de la profesión es un tema que es más objeto de una discusión probablemente en otro foro yo creo que también los abogados debemos también ser autodignos también yo creo que debemos hacernos valer también en más de una ocasión pero por supuesto en los algunos atropellos porque yo creo que la mayoría de los jueces pues funcionan y nos tienen en la consideración aceptable que debe haber hay algunos que en un momento determinado no lo hacen así y bueno ahí es cuando intentaremos en la medida lo posible que se corrijan estas medidas y si hay que llegar a las últimas consecuencias desde luego la Junta de Gobierno del colegio de abogados está dispuesto a llegar esperemos que no que no se produzca como lógico y que sea todo razonable y que mediemos que para eso estamos en época de mediar para eso están estas comisiones en principio para mediar para conseguir que las cosas funcionen con la manera leal y razonable bueno hay algunos compañeros que nos preguntan no no forma parte del objeto de de la pero tampoco no lo sé lo voy a preguntar por si alguno de los ponentes lo sabe por ejemplo Ramón nos pregunta que cómo van a quedar las vistas las que estaban señaladas durante esta fase de alerta no sé si algún ponente puede saber eso y también hay otra compañera que nos pregunta si sabemos si los juicios señalados en la semana del 11 de mayo se celebrarán evidentemente pues no no sé en principio en principio todo lo que no sea en el estado de alarma se puede celebrar yo desde luego estaría preparado para celebrarlo ya lo notificarán los jueces en su momento pero aquello que no sea si el estado de alarma no se prorrogara a partir del día 9 de mayo creo que hoy se iba a aprobar no he podido estar atento a las noticias pero si hoy se ha aprobado la prórroga del estado de alarma a partir del día 10 de mayo está todo en vigor con lo cual hay que estar preparado para posible señalamiento y juicio y a partir de ahí pues ya nos irán informando sobre ese artículo Bueno son muchas las preguntas creo que a ver se queda alguna atrás veo que la compañera Silvia Muñoz preguntó si es importante la vigilancia de práctica de competencias del leal porque dice que hace mucho daño a nuestro sector Por supuesto que sí claro hay que estar muy atento y de hecho los colegios están muy atentos a la misma de hecho se han producido situaciones recientemente como habéis visto en los cuales pues se ha intervenido a nivel de los colegios en que se han producido una serie de conductas por lo cual es algo que sí que hay que estar muy atento Bueno pues en principio no sé si hay alguna más que al final es que no sé si algún compañero se ha quedado me pregunta otra vez lo de los juicios si sabemos lo de la semana del 11 de mayo y bueno en principio no veo ninguna pregunta más salvo que quieran ustedes apuntar alguna cuestión Bueno nada pues agradecer agradecer vuestra asistencia vuestra atención y bueno y sobre todo desear desear pues lo mejor para todos nosotros que todo se solucione y que yo sinceramente estoy muy esperanzado que confío muchísimo en nuestro colectivo confío en en las capacidades de adaptación que tenemos las actividades del abogado han sido siempre cíclicas y no cíclicas cíclicas es las actividades que hemos estado haciendo siempre pero siempre aparecen actividades no cíclicas es decir trabajos nuevos servicios nuevos prestaciones nuevas y ahí es donde tenemos que estar nosotros ahora manteniendo las antiguas y fortaleciéndonos en las nuevas por lo tanto yo creo que es verdad que la situación es muy difícil es verdad que es muy complicada es verdad que lo estamos pasando y lo vamos a pasar mal pero en absoluto esto es el final esto es una situación de tránsito que tenemos que pasar con dificultad y que dentro de poco pues estaremos todos nuevamente en el estado actual la vocacía yo siempre lo digo no es algo parecido al Fénix tanto a nivel emocional de cómo lo pasamos y cómo lo recuperamos como a nivel de las situaciones que estamos viviendo y que vivimos pero rápidamente lo recuperamos así que yo con esta idea del Fénix querría concluir bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a María Aristoy que ha estado en los mandos telemáticos muchas gracias a José Manuel por supuesto muchísimas gracias a Óscar por habernos ilustrado y sobre todo muchísimas gracias a todos los compañeros que habéis estado escuchando ahora un poco a seguir trabajando en lo que se pueda y siempre esperanza gracias a todos gracias que el cielo sea constantemente azzurro que el sole splenda siempre alegra que todo cuando sea siempre sereno cieli frati verdes y arcobaleno que el cielo facciamo fin a que todo va bien todo va bien que el cielo que todo va bien que el cielo sea en fondo un gran signor que el cielo sea el cielo del madrón que que las personas anzianas sean verdones que los jóvenes también que las personas sean que las personas ocasiones ¡Suscríbete al canal!